La hermosa, todo era así Mucha cosa que me lloraste cuando partí Me vuelvo para contarte todo de mí Conmigo en aquellos sueños Un día me puse a andar Pero de ti, mi hermosa, mi tierra hermosa no me olvidé No hermosa, mi hermosa, donde la sí Muchas gracias No hermosa, mi hermosa No hermosa, mi hermosa No hermosa, mi hermosa Mar issued estoy en la red de tu alma ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Esta querida! ¡Dónde crees! ¡Hermosa! 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 ¡Dónde nací! Mi padre y mis amigos todos están Andando por casas hermosas que mi tierra es Y me dieron mis ilusiones, mis ansias de recorrer Pero de ti, mi hermosa, ella hermosa no me olvidé Hermosa, hermosa, hermosa Hermosa, 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 hermosa ¡Gracias! 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 Bendito sea Dios por hacerme cumplir este sueño este sueño como le digo la juventud le digo lo importante en la vida es buscan un sueño tener un sueño cuando yo me fui a los 14 años de aquí no mas que se prende cargo con Mico Segovia, con Hernando Segovia y con Coco Iza, ¿de acuerdo? Fuimos de Corizones a Buenos Aires Llegó con un sueño de conquistarla No solamente la conquisté le hice probar el mustito por José de su gente, de su forma de ser de su forma de hablar ¿Saben qué? Le digo a los jóvenes vayan a Buenos Aires y conquístense una porteña porque se vuelven locas con los bronceños No es así, amigo Él, durante 50 años me estuvo acompañando me los llevé de aquí y a ver si los traigo de regreso Él me decía porfito mirá que allá hay algo malo no vayas por ahí, anda por acá ¿de verdad? cuando alguien me traía cocaína él me decía no acordate tierra en tu tierra son todos sencillos amorosos cuando alguien cuando alguien te ofrece vino tomado en una comida entre amigos ¿de verdad? y le hice caso y Dios me dio esta caja maravillosa esa que llevo a los 67 años de edad mi familia es un milagro y es un honor cantarle a mi tierra que también es otro milagro y venir aquí a mi casa donde me dijeron bienvenido porque realmente es la primera vez que vengo como artista siempre vine simplemente como se llamase en una vez es cantable para que de pronto hiciera una buena u otra pero esta vez quiso vestirme de Smoky para cantarles con vos ¡Vamos! ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás aquella canción que compuse aquel día allá en los años 70? ¿Te acordás? Cuando conocí aquella chiquilina esa chiquilina maravillosa allá en la calle Florida el primer amor por ceño y le canté de esta manera porque esta es la manera que cantamos en el barrio la calle la calle ¡Suscríbete! 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 Tu cabra y la mujer en mi corazón Me hierve de sol y tarde en la habitación Tu ropa interior, tus ojos en cada rincón Sobre la almohada, tu prendedor Y sobre la mesa, quedó tu esquina Tu vida de tu pasillo, mi amor para inmener Y amor, amarón botán, ser llave de él Recuerdo cuando te vi por primera vez La calle morida se limpió a tus pies Te encontré en un canto de Buenos Aires ¿A dónde te habrás de rodar? Ya estoy cansado de recaminar ¿Con quién estarás ahora? Con quién harás el amor Jurado en ti lastima mi corazón ¡Gracias! 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 y 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 Estaba con votar y se le echaba a mi pez Te recuerdo cuando te vi por primera vez La calle colonia se rindió a los pies Te encontré en un campo de grosajes ¿A dónde te habrás mudado? Ya esté cansado de caminar ¿Con quién es corazón? ¿O con quién harás el amor? Nunca morirá, estima y corazón Nunca morirá, estima y corazón En el corazón de mi 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 corazón